hola qué tal bienvenidos yo soy alejandro chávez y en este vídeo estamos viendo imágenes de teatros griegos o teatros tipo griegos como ven son estos edificios que son circulares o semicirculares que están hundidos hacia abajo formando como una parábola y que seguramente los has visto en películas o tal vez tengas la fortuna de que en tu ciudad existen varios de estos bueno antes de irme a méxico que es mi país vamos a ver por aquí en google earth en españa en barcelona cerca del estadio olímpico louis companies o por lo menos así me lo ponen por aquí la compañía de louis o louis aquí tenemos un teatro tipo griego vamos a acercarnos obviamente este no creo que haya sido construido por los griegos aunque podría equivocarme verdad sino que fue posteriormente vamos a medir un poquito sus dimensiones dice ahí que ahí se usa para el ballet contemporáneo de barcelona o ballet contemporáneo de barcelona y que está cerrado temporalmente o por lo menos eso dice google leer al momento de hacer este vídeo por acá a la izquierda tenemos la regla vamos a medir la superficie y por ejemplo de lado a lado que sería de aquí hasta supongo que más o menos por acá porque nos tapan los árboles 58 metros con casi casi 59 metros no perfecto ahora vamos a verlo de aquí acá suponemos que esté esté aquí es donde la gente se pone a hacer las obras a recitar oa tener concierto pero aquí tiene una área vamos a tomarlo desde aquí le damos clic y nos vamos a este extremo y serían 31 metros con 48 centímetros sin más o menos 31 metros y medio 32 metros perfecto y bueno qué pasa para los que viven en la zona metropolitana de guadalajara jalisco méxico si te dijera que tú también en tu ciudad tienes un teatro tipo griego y que no lo sabías sorprendido y que tiene aproximadamente como al parecer 70 años de ser edificado o sea no es nuevo dónde está vamos a verlo mira me voy a alejar primero para que veas aquí está en la glorieta de la normal si por acá está avenida 16 de septiembre verdad por acá está avenida ávila camacho ahora ya se va para la plaza patria ok entonces bueno creo que ya se ubicaron aquí está la glorieta de la normal y si nos acercamos pues aquí está la benemérita y centenaria escuela de la normal de jalisco verdad donde estudian los que quieren ser maestros o maestras de niños de primaria y bueno al interior de su espacio como ves pues ahí tenemos un teatro griego aunque usted no lo crea si no sabías ah bueno pues puedes darte una vuelta y por ahí pedir el ingreso para que tomes algunas fotos no de hecho yo creo que debería ser centro este turístico verdad y esto debería de conocerlo todos los tapatíos vamos a ver cuáles son sus dimensiones para ver vamos a la regla vamos primero del lado al lado sería más o menos de aquí a acá 51 más o menos entre 51 y 52 metros de diámetro como ves no es nada pequeñito por ahí ahora vamos a ver de aquí del frente vamos a tomar igual que el otro desde aquí aunque acá tiene espacio y aquí están los baños que también son parte del edificio pero para ser justos vamos a hacerle como el otro no desde aquí damos clic y nos alejamos hasta acá y son casi 41 metros entonces es ligeramente digamos más pequeño que el que está en barcelona españa pero está aquí en guadalajara jalisco méxico y nadie lo conoce más que las personas que estudian en esta escuela así te lo platico no está en muy buen estado y vamos a ver si aquí le podemos dar este 3d para bajar un poquito y vamos a dejar que gire un poquito más ok ahí vamos a acercarnos está detrás de los edificios como ves se quedó aquí vamos a soltar esto y decirle que ya no y bueno vamos a ahí está entonces bueno pues ahí tenemos nuestro teatro tipo griego en guadalajara jalisco que es parte del patio de la benemérita este escuela normal de jalisco quien lo iba a pensar no si tú ya lo conocías déjame tus comentarios aquí abajo en el vídeo y si no y vives cerca por ahí no en alcalde barranquitas este jardines alcalde este alguna colonia relativamente cerca del centro bueno pues puedes seguir y conocerlo por ti mismo entonces yo tampoco sabía yo me enteré en esta semana que existía y me pareció muy interesante presentarlo aquí en el canal para que todos ustedes lo vean fíjense lo voy a volver a medir porque ya tuve dudas y ya cerrar a ver vamos a medirlo rápidamente desde aquí por ejemplo hasta acá si ahí está 44 metros si está bastante bastante grande no claro algunos dirán oye hay otro por allá en las fiestas de octubre sí pero aquel está digamos techado verdad y este está al aire libre como los típicos este auditorios ahí para discusiones diálogos representaciones obras de teatro música etcétera como en aquellos tiempos con los griegos verdad o los romanos bueno pues hasta aquí dejo el vídeo espero que sea interesante para ti nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio hasta luego